¿Qué onda chavos, cómo están? Muchos de nosotros, desde pequeños, vimos con asombro y envidia como los grandes artistas marciales del cine o la televisión iban por la vida pateando traseros con gran efectividad y gracia. Existen muchas artes marciales de todo tipo y procedencia, pero ¿son estas verdaderamente eficaces al momento de una pelea? Y, de ser así, ¿cuáles son las artes marciales más letales del mundo? ¿Con cuáles no solo derrotarías, sino que posiblemente harías polvo a tu oponente? Hoy vamos a conocerlas, ya que estas son las 5 artes marciales más letales del mundo. Número 5. El Zambo. Rusia es un país que ha sufrido diversas, por no decir increíblemente numerosas, invasiones a lo largo de su historia. Ha sido atacada por los mongoles, los unos, los franceses y por los alemanes en un momento u otro. Esto significa que los rusos han tenido muchas oportunidades para aprender nuevas técnicas para patear traseros, a menudo usando las artes marciales del último invasor para romperle las bolas al siguiente. A través del tiempo, los rusos han desarrollado una forma de lucha particularmente brutal. Entonces, durante la Revolución Comunista de 1917, los artistas marciales rusos decidieron que todo eso de arrojar al suelo a tu oponente, desgarrar articulaciones y romper huesos no era suficiente para la gente de la Rusia comunista. Así que lo modificaron y surgió el Zambo, que en ruso es el acrónimo de Autodefensa Sin Armas. Originalmente solo se enseñaba en el Ejército Rojo y agentes del gobierno, pero con el crimen en aumento, el Zambo era usado por muchos guardaespaldas, quienes agregaron algunos movimientos extra, como el popular matar a tu atacante con su propio cuchillo, haciéndolo lucir como un idiota frente a todos. Número 4. El Muay Thai. Como muchos países del sudeste asiático, Tailandia ha sido atacada desde siempre por cualquier cantidad de imperios. Así que, igual que los rusos, adquirieron mucha práctica en el arte de golpear a la gente hasta la muerte. Así nace el Muay Thai, también conocido como el arte de los ocho miembros. Sí, ocho miembros. El Muay Thai considera las rodillas y los codos como miembros independientes y se concentra en usar dichos miembros como palos de golf para golpear al oponente con ellos tan fuerte y tantas veces como sea posible. Este arte continúa practicándose en Tailandia, ya sea como una manera genial de matar personas o como deporte, incluyendo los guantes. Sin embargo, los puños acolchados no son de mucha ayuda cuando tu oponente se está partiendo la cara con sus codos y rodillas. Y aunque la historia de que los luchadores de Muay Thai adhieran vidrios rotos a su mano es falsa, los envoltorios que usaban antes de los guantes de box eran tan suaves como el concreto y dejaban profundas cortadas en los luchadores. Cuando se introdujeron los guantes de box, las muertes en el ring pasaron de ser comunes a no tan comunes como para que se considere como un crimen contra la humanidad. Número 3, el Silat. Malasia siempre ha sido un país brutalizado. Piratas, portugueses, los británicos e incluso los japoneses en la Segunda Guerra Mundial han visto por largo tiempo al país como el mejor pedazo de tierra para ser conquistado en el Pacífico Sur. Eso hasta que por fin los malayos se hartaron y en vez de pedir clemencia o rendirse ante los invasores, inventaron el Silat. Muchos gurús de las artes marciales mencionan el crecimiento espiritual y la búsqueda de la autoperfección como la finalidad de su entrenamiento. Pero no en el Silat. En la antigüedad, los maestros del Silat desarrollaron su arte marcial con el único propósito de matar a golpes a los invasores. Este estilo de lucha se identifica por un ataque increíblemente rápido diseñado para acercarte a tu oponente lo más rápido posible y habilitarlo en segundos para después terminar con un golpe de martillo a la cara, la garganta o los riñones. El honor y la justicia son arrojados por la ventana favoreciendo pelear sucio y explotar las debilidades. Incluso recomiendan los golpes en las partes nobles. Todos los estudiantes de Silat son entrenados bajo un estricto régimen que incluye romper ladrillos sobre sus costillas y doblar varas de acero con el cuello. Todo esto para incrementar su tolerancia al dolor. También hay un arma asociada al Silat, el Criss. Un cuchillo usado con rápidos y bien dirigidos movimientos hacia las partes blandas del cuerpo. Ah, y también uno de los venenos neurotóxicos más potentes del mundo es untado directamente en el metal y un simple rasguño suficiente para matarte en cuestión de minutos. Seguramente esperarías que el portador del arma se cortara a sí mismo por accidente, aunque aún así podría matarte antes de que el veneno lo mate a él. Número 2, la Escrima. El Escrima es el antiguo arte filipino de golpear a tus oponentes con pequeños palitos de madera. Por siglos fue usado por los filipinos para golpearse unos a otros sin propósito alguno. Pero cuando Magallanes llegó en 1512, algunos filipinos decidieron diversificarlo y usarlo para golpear extranjeros con algunos ciertos propósitos. El estilo incluye la enseñanza de ataques rápidos, agarres y movimientos para desarmar que son igual de efectivos usando las varas tradicionales de Escrima, cuchillos o las manos desnudas. Su ideología consiste en que la falta de un arma no debe interponerse entre el practicante de Escrima y eliminar a su oponente. El deporte de Escrima moderno tiene dos variantes. Uno se lleva a cabo en gimnasios, y los competidores usan armaduras para el cuerpo incluyendo una máscara, y la victoria es decidida, por lo general mediante puntos. La otra versión tiene lugar en fosas utilizadas para peleas de gallos, donde se usan barras de metal envueltas con una capa delgada de hula espuma, en lugar de las barras tradicionales, y la victoria puede decidirse por puntos, por knockout, por huesos rotos o por desarme triple. Una víctima famosa del Escrima fue Fernando de Magallanes. Después de convertir una aldea entera al catolicismo, una tribu rival atacó. Después de ser apuñalado en la cara con una lanza y paralizado, la tribu lo atacó con varas y lo escrimó hasta la muerte de una forma brutal. Tanto que los españoles ejecutaron a cualquiera que fuera sorprendido practicando Escrima durante 450 años. Solo sobrevivió porque fue disfrazado como una danza. Una danza malditamente violenta, sin duda alguna. Número uno, el Krav Maga. Israel, Judea, Palestina, como quieras decirle, es el territorio más saqueado, invadido y conquistado sobre la faz de este planeta. Y los judíos han sido sistemáticamente brutalizados por tantas y tan diversas naciones que en muchas partes del mundo es considerado extraño no odiarlos. Y tal vez por estas razones no nos sorprende el hecho de que el arte marcial más perverso se haya originado aquí. Originalmente fue inventado por un judío checoslovaco llamado Imbrich Lichtenfeld para que los judíos pudieran defenderse por sí mismos de la milicia nazi, propinándoles tremendas golpizas en cuestión de segundos para después correr antes de que los gritos de dolor atrajeran cualquier ayuda. En 1940, Lichtenfeld huyó del holocausto a lo que era Palestina y comenzó a enseñarlo a la milicia local. Después, cuando Israel se convirtió en nación en 1948, se comenzó a enseñar Krav Maga a las fuerzas de defensa israelíes. Aparte de los usuales y particularmente brutales agarres, golpes y derribos, se enseña el uso del rifle de asalto M16 como un arma de combate y múltiples y veloces formas de quitarle el arma a tu oponente y matarlo con ella. Uno de los principios básicos del Krav Maga requiere que asumas que tu oponente siempre tiene otra arma escondida en alguna parte de tu cuerpo e intentará derribarte y torturarte hasta la muerte. También te alientan a evitar ser derribado por el oponente a cualquier precio y si es necesario correr lejos del peligro tan rápido como puedas. Mientras que el Krav Maga básico requiere que derrotes a múltiples oponentes armados con cuchillos en cortas distancias y al mismo tiempo ser capaz de matar a cualquiera que trate de secuestrar el autobús en el que viajas o tomarte como rehén, existe un curso más avanzado enseñado a la Mossad, el Shabak y las fuerzas especiales de Israel. Te enseñan cómo limpiar un edificio lleno de terroristas con una M16 sin balas, así como también usar pistolas de una manera tan extraordinaria que harías a John Wick sentirse orgulloso. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.